Ya están aquí las mejores camisetas de junio Ya ha pasado todo junio, estamos en julio Puesto que hablar de las mejores camisetas del mes pasado Las 7 he sufrido, sobre todo al final Porque ahora empiezan a salir estrenos de todo tipo Pero bueno, ya sabes que en julio también veremos otras Así que deja tu like, suscríbete al canal Importante, muy importante, que estamos de oferta Ahora es gratis, siempre lo ha sido Pero ahora es más gratis todavía, si es que se puede Activa la campanita, ponme en comentarios Que camiseta te gusta más a ti de este junio 2021 ¿Estamos? ¿Sí? Y ahora es que sí, comenzamos Y comenzamos hablando con el Eintracht de Frankfurt Que el día 30 sacó la camiseta local Y me ha flipado De hecho es que, como ha sido la última en salir Y la última que he metido, la he metido aquí en el puesto 7 Pero podría estar un poquito más arriba Es una camiseta que me encanta Ya sabéis que el Eintracht es un equipo alemán que antes se utilizaba Sobre todo líneas rojas y negras Pero es verdad que esto había sido sobre todo los dos últimos años De hecho yo tengo una camiseta, pues la dejaré por aquí Y ya la he vuelto al negro Que creo que hace años también vestía de negro Y me encanta Es una camiseta que ha hecho Nike Muy, muy, muy minimalista Muy, no sé Simple Pero que tiene esos detalles perfectos Para ser extraordinaria Como a mí me gusta decir El tema del cuello Con el rojo incorporado Queda muy, muy bien Rojo y negro combina genial Y luego el blanco En el Nike El escudo de Eintracht queda muy bonito Y tiene una publicidad Que no es la mejor publicidad del mundo Pero es que no fastidia la camiseta No creo que aporte Creo que sin publicidad La camiseta quedaría mejor Pero es que con ella tampoco No sé No te molesta A mí por lo menos No me molesta Así que eso está siempre bien Se agradece bastante a las marcas Es verdad que luego quizá Podían haber jugado con los puños Algún patrón por la camiseta Pero no sé Creo que el concepto minimalista Tranquilo Volviendo un poco a lo que había sido antes El Eintracht Las camisetas de Eintracht locales Está bastante bien Y por eso yo esta camiseta La meto en las mejores de junio Pasamos ahora a una sorpresa Seguro que nadie esperabais Que metiese la primera equipación De Iraq De Umbro En este puesto Número 6 Las dos me han gustado bastante Tanto la verde Como la blanca Pero me quedo con la verde Ya sabéis que a mí Umbro me encanta Es que me gusta mucho Y sobre todo Lo que suelo hacer en los puños Mete ese diamante Que es la propia marca de Umbro Alrededor del puño Me gusta un montón como queda Ese tono de verde está bastante bien El cuello mola un montón Y sobre todo el tema de las mangas también Y claro Lo que más llama la atención Es ese patrón que mete Que son grabados O símbolos mesopotámicos Concretamente La palma de Babilonia Y la puerta de Istar Creo que se dice Así que bueno En cualquier caso Queda la camiseta brutal Como digo Con Umbro Es siempre un acierto Ojo El escudito de la selección de fútbol de Irak También es muy bonito Creo que queda muy bien El verde es un color muy elegante Así que esta camiseta de Irak Lo tenía todo para estar En las mejores de este mes Puesto número 5 Para una camiseta Que yo creo que O te gusta mucho O la odias A mí me gusta bastante La verdad Creo que la veo bastante No sé Llamativa Que me dice cosas Me emociona Me causa emociones Esta equipación Que ha sacado Nike Para Estados Unidos Para empezar El escudo de la selección de fútbol De Estados Unidos Me encanta Es súper minimalista Pero me flipa Creo que queda muy bien Y luego el concepto que han querido utilizar Mezclando el azul y el rojo Que son colores Que bueno Que están en la bandera de Estados Unidos Mola un montón Los tonos que han escogido Están geniales Me recuerdan también un poco Algunos tonos de camisetas del Barça Lo cual está genial Vemos El cuello redondo En azul está bien Los puños también No sé Creo que en blanco Quizá hubiesen quedado mejor Hubiesen terminado Perdón De completar La paleta cromática De la bandera de Estados Unidos Y creo que hubiese sido un acierto Pero en azul no queda mal Y luego el patrón ese Que le meten Con los dos colores Tiene que ver Se supone En los partidos de la selección Entonces bueno Está bastante bien Esta camiseta a mí Me llama mucho la atención Sobre todo yo creo que Como os digo Los tonos de color Me transmiten un montón El patrón es distinto No es lo que se suele ver En Nike en Estados Unidos Siempre suele sacar buenas camisetas Además camisetas que se utilizan Tanto para el masculino Como el femenino Sabéis que Estados Unidos femenino Es brutal O sea es un equipazo Y suele ganar Bueno y voy a decir casi siempre No siempre Pero es de las mejores selecciones De fútbol femenino Si no la mejor Entonces bueno Van a vestir una camiseta Que desde luego Va a estar a la altura Otra camiseta que me ha impactado mucho Y que me ha encantado Gran trabajo de New Balance Es la segunda del Porto Creo que evidentemente Esta camiseta A todos nos encanta Por la combinación de colores Ese azul oscuro Ese dorado Recuerdo a una del Real Madrid Que se vistió no hace mucho Con ese polvo como de estrellas Que metía Adidas Seguramente las compararemos En un parecido razonables Pero en este caso Hay que hablar de la del Porto De la de equipo portugués La del New Balance Que como digo Está genial Los dos colores quedan muy bien Vemos las mangas Que es verdad Que se quedan un poco oscuras Desde mi punto de vista Y luego para que la camiseta No se quede aburrida Porque más allá de esos colores Se podría quedar un poco sosa Le meten ese patrón En la parte delantera Que yo no he encontrado Muy bien a que se refieren Si alguno lo podéis Si lo conocéis Lo podéis dejar En los comentarios como siempre Pero no he encontrado Muy bien a que se refieren A mi pues eso Me simula un poco A estrellas Ese polvo de estrellas No sé También como puntillismo No sé exactamente A que se puede referir exactamente Quizá mira Una interpretación de Juan Dam 6 A lo loco Porto Es la ciudad O Porto Supongo que vendrá de Puerto Porque al final Está cerca del mar Pues estos puntitos Pueden ser la sal Que hay en el mar Que os parece mi explicación Posiblemente no tenga nada que ver Pero ya os dejo Mi modo de verlo En cualquier caso Es una camiseta Que como digo Lo vuelvo a repetir Por tercera vez Combinación de colores Azul oscuro Dorado Siempre es un 10 Así que esta camiseta Está en las mejores de junio Continuamos ahora Con una camiseta De la que ya hemos hablado Un montón De hecho hasta le dediqué Un vídeo exclusivo Que os dejo por aquí Y es la camiseta local Que ha hecho Adidas Para el Real Madrid Está bestial Volviendo al naranja Vuelve también a Ancelotti Volverá a una Champions Quién sabe Déjalo en los comentarios Y mola un montonazo Como digo Esa combinación de colores Azul-Naranja Es preciosa La vemos en el cuello La vemos en los puños Luego el uso del azul En el Adidas En el Emirates Flaveter Queda muy bien Y para que no se quede aburrida Para que no se quede sosa Que normalmente es lo que suele pasar Con las equipaciones blancas Pues Adidas en este caso Le mete un patrón Que tiene que ver con las ondas Y con la fuente de Cibeles Que es donde Los hinchas del Madrid Celebran sus títulos Y también Por qué no decirlo Un monumento Por así llamarlo Bastante emblemático De la ciudad de Madrid Así que esta camiseta Lo tiene todo Buenos colores Concepto Un buen equipo No sé Me gusta un montón Creo que es de los mejores Trabajos de Adidas Este año Este 2021 Y ya os digo Que cuando haga el vídeo De las mejores camisetas Del 2021 Seguramente La del Madrid entre Porque a mí Me ha maravillado Ojo porque también Me está maravillando El trabajo de Castore Con los Rangers Me está encantando Con el Rangers Como lo queréis llamar Para mí son los Rangers Los guerreros Mola un montón Mola un montón O sea es precioso El color principal Me recuerda un poco A la camiseta del Brighton Del año pasado Creo que fue Un tono muy similar Que a mí siempre me encanta Y luego el color secundario El blanco que lo vemos En el cuello En los puños Recordando un poco A las camisetas Que se vistieron Durante la década De los 50 Pues queda muy muy bien Publicidad Tampoco es que moleste En exceso El escudo del Rangers Muy muy simple Pero muy muy chulo Y luego una camiseta Que tiene como unas líneas Finitas Que por lo que he podido leer Recuerda en este caso A la camiseta Perdón De los años 80 Todo esto se hace Porque el Rangers En 2022 Cumple 125 años Entonces En este caso Castore Que es una marca Que a mí Me gusta mucho Lo poco que he visto Me gusta mucho Quiere hacer un pequeño homenaje A las camisetas Más icónicas Del conjunto escocés En cualquier caso Esta camiseta Es top O sea Top top Pero se la meto En el puesto número 2 Porque tiene buenos colores Tanto principal Como secundario Luego vemos El amarillo también De esa historia O sea Ese centenario Lo que vengo a decir Ese año Del 125 A mí El dorado creo que es un color Que viene muy bien Para eso En este caso Es un poco más amarillo Pero lo vemos en la marca Lo vemos también en la publicidad Queda todo muy bien El contraste es genial Por lo tanto Camiseta Que se lleva La media de plata Bueno Puesto número 1 Una camiseta Que veis rápido Porque la vimos ya Cuando hablemos del grupo B de la Copa América En las mejores de la Copa América En las 5 últimas visitantes de Perú Que si no habéis visto el vídeo Bueno No lo habéis visto seguro Lo veréis dentro de poquito O sea Es una camiseta Que yo estoy un poquito ya cansado de ver Quizá por eso Si tengo que rehacer el top El top hoy Esta camiseta Como ya me cansa un poco No la metería Pero Sinceramente es preciosa Me encantan Los dos tonos de azul Que mete Marathon Para la equipación de Perú Para la segunda camiseta De la Copa América Es muy 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 bonita Además tiene Esos puños Que mezclan Diferentes simbologías Que tienen que ver Con la historia El contexto histórico De Perú Como lo era El territorio del Tiaguantinsuyo Creo que por fin Lo he dicho bien a la primera Entonces bueno Ya me he aprendido el nombre Mira que es difícil Creo que también Esos colores Esas representaciones Se utilizaba para hacer Telas Si no me equivoco No sé Tiene que ver Con la historia de Perú Marathon Es una camiseta muy muy buena Sobre todo en cuanto a los colores Con la banda en otro color El escudo de Perú Que siempre digo que es muy bonito Que queda muy bien sobre el azul Es una camiseta distinta Si nos ponemos a comparar Las visitantes de años atrás Del conjunto peruano Así que en cualquier caso Esta camiseta Esto Pese a que yo diga Que ya estoy un poco cansado de ella Siempre que la veo Me saco una sonrisa Es muy muy bonita Y por eso la meto En las mejores camisetas De este junio de 2021 Recuerda que en comentarios Me puedes poner Cual es para ti Que te quiero leer Así que venga A poner comentarios Y si ha llegado hasta aquí También a poner like Que es muy importante Te puedes suscribir por aquí Aquí te voy a dejar Las mejores de mayo Del mes pasado Sigue pendiente del canal Suscríbete Porque el mes que viene Haremos las mejores de julio Así que Molaría que estés Y luego vieses Puedes seguirme en mi Instagram Donde hago contenido exclusivo Activa la campanita Y mañana nos vemos En un nuevo vídeo Adiós